...que es un momento de mi familia... ...y aquí hermanos, nos queda... ...que es nuestra duración... ...más de mucho, eso es grande... ...se kinda este mundo... ...que es una figura que es una vida... ...y se negra la vida... ...se pasa el cariño... ...y nos está enviando... ...y nos espera en la vida... ...y nos espera en las que esperan... que nos sustituyen el sufrimiento de la pérdida de un ser querido. Si no acabó la muerte, no es una familia, es donde nos vamos a volver a encontrar. No sabemos si después de 20, 30, 50 o 100 años, no lo sabemos, sino que nos vamos a volver a encontrar con la gente que nos vamos a...